Derechos al oído, un podcast de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público, donde podrás conocer qué está haciendo el Ministerio Público por tus derechos. Muy buenos días, estamos en Derechos al Oído del Instituto de Estudios del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación. Mi nombre es César Augusto Solanilla, soy Procurador Judicial Civil y hoy tengo el honor de dialogar con un gran amigo y un experto en procesos de paz, de negociación de mecanismos alternos de solución de conflictos, el doctor Eider Alfonso Camelo. Bienvenido, Eider. César, muchas gracias por la invitación. Comencemos. Eider, nuestro país se caracteriza, o muchos hablan de que Colombia es un país violento y nos cuesta mucho negociar, nos cuesta mucho dialogar. Quiero que conversemos un poco sobre el diálogo. ¿Será que somos un país violento o que la manera como dialogamos tiene algunas particularidades? ¿Usted qué piensa? Pues César, yo creo que nosotros tenemos una historia y eso lo ha demostrado, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, que fue como el último gran estudio que se realizó aquí en el país sobre la violencia y es que desmitifica un poco la idea de que los colombianos somos violentos por naturaleza y eso nos ha afectado mucho nuestra idea y nuestra identidad nacional porque para muchas personas la violencia es una opción para resolver conflictos y paulatinamente hemos dejado atrás el diálogo porque consideramos que existen otras maneras para solucionarlo, más agresivas, que rompen los tejidos sociales pero a la vez también la sociedad colombiana es bastante resiliente y muchos estudios en materia de resolución de conflictos, de acceso a la justicia han demostrado que las personas creen y tienen algún tipo de legitimidad frente a instituciones que les ayudan a resolver conflictos el tema es que, creo yo, dialogamos de manera distinta y eso no lo hemos sabido reconocer del todo en Colombia ¿en qué sentido? En el sentido de que hay distintas expresiones de diálogo por ejemplo, no son lo mismo las comunidades campesinas, a las comunidades afrodescendientes a los pueblos indígenas y poco a poco hemos ido incluyendo esto pero creo que nos falta más trabajo en reconocer las distintas expresiones de diálogo que tenemos en Colombia y lamentablemente, como una suerte de identidad nacional lamentablemente ha sido el conflicto armado pensamos que somos violentos todo el tiempo y yo no creo que sea eso creo que nos falta es significar mejor el diálogo mostrar mejor las capacidades de diálogo que tenemos los colombianos que las tenemos y visibilizar también otras expresiones de relacionarnos que no esté pasada por, lamentablemente, esta historia de violencia en el país pero yo sí creo que el diálogo en Colombia existe creo que tenemos que reconocer el diálogo en la diferencia y creo que esta es una oportunidad muy importante a través de mecanismos de resolución de conflictos de cómo las personas se empoderan las comunidades se empoderan y nos ayudan a reconstruir el tejido social a resignificarnos como colombianos yo creo que eso es muy importante, César, para comenzar pues aquí en la Procuraduría esa es una de nuestras funciones básicas realmente el diálogo social y el intercambio como entidad responsable de los derechos humanos pero en ese viaje que usted ha tenido en sus experiencias en territorio ¿qué nos puede decir un poco sobre la... hablemos un poco de la conciliación o de la mediación comunitaria ya que ha dicho pues que una de las condiciones y lo entendemos también desde la Procuraduría el entendernos unos a otros bajo distintos lenguajes bajo distintas culturas y bajo distintos intereses y necesidades ¿cómo sería y por ejemplo qué experiencia nos puede hablar en materia por ejemplo de casas de justicia o de comunidades o pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas que nos pueda contar? Mira César, yo creo que reconocer la diferencia del territorio y los grupos y las prácticas son muy importantes para fomentar el diálogo y empoderar y hacer más valioso el diálogo por ejemplo una de las cosas que ha sido muy interesante es cuando se hablaba de mediación comunitaria hace muchos años con algunos programas de cooperación internacional era que uno se daba cuenta que depende del territorio algunas instituciones comunitarias son más fuertes que otras por ejemplo en lugares rurales campesinos las juntas de acción comunal son muy importantes y ayudan mucho a los procesos en resolución de conflictos recuerdo mucho una junta de acción comunal en un corregimiento llamado Puerto Amor cerca a Florencia, Caquetá donde la junta de acción comunal era demasiado fuerte y resolvió unos conflictos que uno se imaginaría que aquí en las ciudades como Bogotá, Medellín serán muy difíciles de resolver pero ellos desde sus prácticas comunitarias pueden abordarlos pero cuando uno va a mirar juntas de acción comunal por ejemplo en la zona rural de Tumaco no son tan importantes no es que no sean relevantes pero no tienen el mismo peso y eran muy importantes las asociaciones de pescadores entonces las asociaciones de pescadores eran como una instancia relevante para que las personas pudieran resolver sus conflictos pero cuando uno iba a Turbo en Turbo no eran ni las asociaciones de pescadores ni las juntas de acción comunal sino eran los consejos comunitarios los que tenían como una fuerte relevancia en materia de diálogo y resolución de conflictos en ese orden de ideas yo creo que cuando hablamos de diálogo hablamos de un diálogo diferenciado en términos institucionales que el Estado y la sociedad colombiana deben reconocer esas diferencias nos ayudan a entender qué debemos fortalecer y a no tener como una suerte de estándar para todos o sea las juntas por ejemplo de acción comunal son importantes en el país pero no en todo el país tienen el mismo papel claro en eso como que va un poco la contravida de la ley como un ordenamiento abstracto en general y la propia cultura y en eso también si nos subimos en una escala digamos ya nos ha hablado bastante del diálogo y de las comunidades como primer punto y en segundo si lo subimos en una escala y vemos un mediador o un conciliador en ese mismo ambiente tan plural de las comunidades cómo se crea o cómo se gesta un buen mediador me acuerdo mucho del ministro Jaime Giraldo cuando comenzó con el precisamente los conciliadores en equidad que fue una práctica cultural que él trajo desde el Perú entonces ahí hemos tenido una evolución pero claro esa es otra institución también creada legalmente entonces cómo es un paso para un buen mediador en ese tipo de comunidades yo creo que existen liderazgos naturales y sociales cuando uno va a las comunidades en distintas piensa a comunidades afrodescendientes pueblos indígenas rural campesino etcétera siempre liderazgos y Colombia tiene como un enorme fruto para construir liderazgos es bastante fructífera en ese sentido y esos liderazgos lo interesante es que median sin saberlo ellos tienen tanta iniciativa para trabajar por sus comunidades que sin saberlo son mediadores y mediadoras naturalmente porque ellos sienten que deben trabajar por la comunidad y uno encuentra una serie de personas espectaculares con todo el entusiasmo recuerdo mucho César hace muchísimos años hace más de 12 años haciendo un trabajo en formación de conciliación en equidad en ovejas sucre con unos pescadores que iban de puerto escondido hasta ovejas para trabajar y no sabían leer muy bien pero tenían todo el conocimiento tocaba reforzarles su lectoescritura pero tenían todo el conocimiento y toda la capacidad de intervenir entonces lo que pasa es que ya tenemos liderazgos lo que tenemos como institución es comenzar a decir cómo fortalecemos algunas entre comillas debilidades que puedan tener por ejemplo de lectoescritura a veces algunos cursos parten de un principio y es que toda la comunidad sabe leer y escribir eso no es cierto pero los liderazgos existen entonces cómo hacemos para que la figura fortalezca algunas debilidades que tienen esos liderazgos para aprovecharlos en los territorios y repito yo creo que eso es un mensaje muy interesante que tenemos que dejarle a la sociedad colombiana y es tenemos liderazgos y muchos líderes hacen mediaciones sin saberlo eso es lo que justamente tenemos que reconocer en los distintos programas de conciliación de formación de conciliadores en equidad en derecho mediadores comunitarios es que le podemos otorgar y no ponerles como mayores requisitos que desincentiven su trabajo porque en ocasiones la institucionalidad también puede poner tantos requisitos que le quita como ese liderazgo natural que tienen las personas quería preguntarle porque digamos uno lo entiende en el ambiente comunitario y esa espontaneidad de tener los líderes que son líderes natos el campesino o el a veces es el pastor de la iglesia bueno eso existe y en algo que se enfrenta un poco a la institucionalidad porque es como digamos como un enfrentamiento entre la formalidad institucional y la realidad comunitaria sobre todo en conflictos sociales entonces que hay a la vez un conflicto ambiental que a la vez es agrario que a la vez es de propiedad si uno lo encaja pues en estos moldes de la conciliación en derecho pues es bastante rígido y no permite esa apertura entonces como por ejemplo que nos puede contar de esa gestión de conflictos sociales no hablemos todavía del conflicto armado pero si de los conflictos sociales entonces como potenciar esos líderes naturales que se tienen junto con los institucionales para poder hacer esos mecanismos como la conciliación bien sea tanto en derecho como en equidad tiene una alta legitimidad en los territorios o sea es increíble cuando uno va a distintos municipios del país zonas rurales tiene una alta legitimidad lo que yo creo que uno debería promover es por ejemplo un mayor acompañamiento en ocasiones cuando uno habla con las personas que son conciliadores en distintos lugares del país ellos a veces sienten como que sería muy chévere que nos pudieran acompañar un poco más la institucionalidad y yo creo que ese acompañamiento los fortalecería mucho a ellos porque van actualizándose les ayuda a resolver inquietudes que tienen pues porque una cosa es uno tener un liderazgo en términos de poder mediar en un conflicto pero otra cosa tener claras las competencias eso es muy diferente y ellos necesitan acompañamiento claro el estado no puede acompañar absolutamente a todos pero podría garantizar una mayor articulación entre distintas instituciones que están en lo local como por ejemplo podrían ser lo que hacen los sistemas locales que ayudan a articular instituciones pero no es solo en función sino también en asesoría pueden asesorar a los conciliadores y a las conciliadoras en las dudas que tengan eso yo creo que sería una enorme ayuda para poder no solo promocionar los mecanismos por un lado sino fortalecer los liderazgos porque los liderazgos se sienten reconocidos cuando por ejemplo un fiscal en un municipio o un juez le habla eso son cosas simbólicas que los conciliadores y las conciliadoras por ejemplo aprecian porque lo reconocen también como unos operadores que ayudan a resolver conflictos y no como unos unos agentes de segunda clase sino que son tan importantes en lo local como otras instituciones formales yo creo que intentar hacer esos reconocimientos y esas formas de empoderar a los distintos actores en lo local garantizaría no solo la estabilidad sino también mayor legitimidad en los procesos de resolver conflictos oye es de doble vida porque en todas las instituciones se blindan de legitimidad porque se reconocen y el ciudadano no es solamente a través de peticiones de acciones administrativas o judiciales que dialoga pues en realidad no dialoga porque ahora hasta virtualmente se hace sino de sentarse precisamente a observar los problemas lo veo mucho en lo judicial como los procesos antes los jueces tenían arraigo porque iban a vivir a la comunidad y ahora no son de la región entonces llegan un martes y se van un viernes entonces esa presencia institucional pues sería interesante entonces trabajarla como una manera de orientar también a la ciudadanía para esa área pero en los últimos años usted se ha dedicado también más de fondo al tema de la paz y nos ha contado pues que trabajó en la comisión de la verdad pero su trabajo actual que está haciendo con estos comités de paz como es como es esa experiencia actual de trabajo luego de un acuerdo de paz y de un tiempo ya de tres gobiernos en el mismo como se ve ese progreso de lo que se denomina en el acuerdo de la paz territorial pues mira yo creo que es sorprendente la capacidad de la población de creer en el estado yo creo que uno a veces tiene un imaginario en que dice el estado no llega por un lado pero por otro la gente desconfía del estado y uno dice si todo es cierto pero en sus justas dimensiones y proporciones pero cuando uno trabaja en distintos municipios del país uno dice la gente le cree mucho al estado y confía y tiene muchas esperanzas en el estado y lo digo para comentar por ejemplo cuando uno va a trabajar con consejos territoriales de paz que son como instancias de asesoría a las alcaldías en materia de paz reconciliación y convivencia y allí se encuentra la institucionalidad y la sociedad civil representada desde distintos sectores y uno lo que observa es un ánimo de las personas que son líderes que tienen un enorme liderazgo de distintas zonas por ejemplo población LGT y cumadas campesinos afrodescendientes todos reunidos intentando trabajar con las administraciones locales para garantizar mayor estabilidad resolución de conflictos reconstrucción del tejido social cómo dirimir diferencias y uno queda muy esperanzado porque lo que observa es que la gente está dispuesta a seguir trabajando a pesar de que haya incumplimientos se llegue tarde hayan amenazas violentas porque pues todavía en muchos lugares del país hay muchas amenazas entonces uno entra como en una dicotomía cómo empoderar los liderazgos sociales pero a la vez de empoderarlos los puede poner en peligro en algunas zonas del país porque los liderazgos son señalados como amenazas para algunos grupos armados pero estos espacios son espacios de confluencia en el país en este momento hay al menos más de 700 consejos territoriales en 700 municipios que eso es casi el 73% del país es decir Colombia cuenta con unas infraestructuras de paz gigantescas que podría aprovechar aún más lamentablemente desde todos esos 700 hay activos alrededor de 350 pero son bastantes municipios que cuentan con espacios de diálogo entre sociedad civil e institucionalidad para hablar de temas de paz conflicto y convivencia nosotros contamos en este momento con esos espacios que permiten la territorialización de iniciativas de paz y de acompañamiento de la sociedad civil entonces como usted que ahí podría encajar mucho la estrategia de los sistemas locales en cuanto a desconcentrar lo nacional para que tenga mayor presencia a fortalecer las entidades también territoriales porque yo creo que todos lo mencionábamos antes el personero y todos los autores digamos locales pero el más fuerte tal vez es el empoderamiento ciudadano porque si la sociedad conoce la justicia pues la puede defender también y no solamente la conoce en teoría sino también los talleres nos mostraban en los programas de resolución de conflictos que la gente siempre pedía quiero ser escuchada quiero saber mis derechos quiero saber cómo transitarme entonces ya aquí para cerrar esta charla cuál sería digamos una proyección casi inmediata en el momento actual del país en materia de dar un paso precisamente a esa consolidación de los mecanismos de solución de conflictos yo creo que lo que uno podría esperar y que ojalá pasara es como el reconocimiento de todas esas iniciativas locales que existen en el país de participación que además son institucionales es decir es muy interesante como hay distintas liderazgos y uno piensa que son liderazgos comunitarios entonces no es la sociedad civil y uno dice sí es verdad es la sociedad civil por un lado pero lo que uno no ha tomado conciencia realmente es que la sociedad civil está haciendo uso de canales institucionales es decir vuelvo a lo que hablé hace un rato y yo creo que es un mensaje muy importante que hay que reiterar la sociedad cree en el Estado o sea eso es muy importante que nosotros tenemos que además es una responsabilidad muy grande para el Estado y es no dañemos esa ilusión de la gente que ve en el Estado una esperanza para tramitar sus temas entonces la gente está en empoderamiento local y la gente utiliza los mecanismos del Estado para tramitar para empoderarse para hacer quejas peticiones reclamos lo que quiere decir es que hay una sociedad muy activa pero muy legal y eso es un mensaje muy poderoso que nosotros deberíamos de toda la sociedad ser consciente pero además el Estado ser muy consciente de que no puede defraudar una esperanza de la sociedad civil que se moviliza en materia de todos los ámbitos estamos hablando de paz pero uno puede hablar en temas económicos eso pasa tenemos una sociedad muy activa y yo creo que lo que uno debería hacer es que el Estado debería tener fortalecer sus propias estrategias es más ni siquiera debería crear más estrategias claro con lo que hay es más que suficiente si las fortalece sería muy efectivo para tener una sociedad mucho más vibrante de la que tenemos hoy en día derechos al oído un podcast de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público donde podrás conocer qué está haciendo el Ministerio Público por tus derechos y el Instituto de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios